Con la presencia de 5.000 especialistas de más de 80 países y 30 agencias espaciales, como la de Estados Unidos, China, Rusia y varias de Latinoamérica, el Congreso Internacional de Astronáutica se prepara para mostrar lo último en materia espacial. En su edición número 67 se abordarán diversos temas, desde las telecomunicaciones, el monitoreo de territorios desde los satélites, exploraciones fuera de la Tierra y tecnología espacial. Tendrá cinco grandes temáticas que se dividen en 180 minisimposios. Se presentarán más de 2.000 artículos con temas como derecho espacial, espacio social, vida en Marte, investigaciones, lanzadores, entre otros. Además, se contará con un piso de exhibición en donde se presentarán exposiciones, información sobresaliente sobre lo que se está haciendo en las agencias espaciales del mundo, modelos de naves y vehículos, del 26 al 30 de septiembre del presente año. Con información de Evangelina del Toro, e imágenes de Eric Gómez y Enrique Rivera. Enviados, Notimex. 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 Notimex.